El cuarto día, martes, serán las 9, no, ni siquiera, las 8.25 y salimos ya de este paraje que está bastante bien, la noche ha estado muy ventosa, pero no hacía frío, y ya ves, aquí un pedazo de valle espectacular, además ahora ya, en un par de horas, empezará a calentar y la verdad es que se ha estado bien, se ha estado bien, y fíjate, fíjate, las curvas ahí, hombre, no es tan alto como el domingo, ahí por Andorra, está por el Pirineo todavía catalán, pero está chulo. Vale, vale, no pasa nada. Vale, 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 vale. Me he parado un momento y he salido en primera, me ha culeado ahí. Ponte, ponte, ponte tú en medio, yo aquí la cojo, eh. Sí, sí, sí. Hay una furgonetilla por ahí ¿Qué pasa? Baja en primera y baja en cuarta ¿Qué pasa en primera? No, no, yo en primera No, no, yo en primera ¿Cuál de la pata muento? A ver si abre ¿Por dónde está? Aquí viene la parte vamos a intentar con una llave como Mario tirando así un poco con una llave de la parte del agujero de atrás bueno aquí tampoco el J de la moto el J de la moto yo tiraría así con ella y luego ya con la prensa lo hacemos espera no, no, si ha sido en parado si, si en parado espera, espera, espera la palanca cambios ha doblado la palanca cambios espera, espera no, no, está bien, está bien, dale esta segunda voy tirando yo con este vale, vale, tira hasta luego es pequeñito, eran 1300 metros pero, joder, unas vistas aquí impresionantes no se me rosca cor de vagán pagajé vaya a pasar paisaje de alta montaña bueno, bonito tan chétera. no, 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 no miemous. 1057 metros, fíjate que poco un metro son Vamos a parar aquí delante del monasterio No, del monasterio, no sé si es el monasterio o no sé qué es Para echarnos una foto Sus playas con sus montañacas al lado Ahora nos vamos a meter por ese valle Para conocer algunos puertos por ahí nuevos Bueno, aquí vamos bajando hacia, no sé cómo se llama, San Bartolomé No sé qué hostias Para subir después al embalse de Alsa Y bueno, es que allá arriba salía un camino tipo cortafuego Pero camino, o sea, bastante empinado Se podía más o menos hacer Pero bueno, como ya es tarde y tampoco era seguro Por eso ahí lo había visto yo Que conectaba con el embalse este Pero por arriba, sin tener que bajar hasta el valle Y volver a subir por la carretera Entonces, bueno, lo dejamos ya para mañana A lo mejor Cogerlo de vuelta Para Bajar al valle este del puerto del escudo Pasar a Vega de ¿Cómo es? Vega de Paz ¿No? Y o bien hacer ese O bien hacerlo nada Otra vez A espinosa y ya de vuelta Y nada, lo que decía Que el caminín ese Se viene a sacar aquí a la izquierda Nosotros vamos a salir Que a la parte de la izquierda de la presa Que se cruza por encima Y el caminín viene ahí de la izquierda por el otro lado ¿Veis? Por ahí viene el camino Por ahí Subimos Venga, vamos a subir Creo que es por aquí Que no lo tengo muy claro Bueno, estamos aquí campando ya el último día Cerca de Rhinosa Hemos hecho casi 400 kilómetros y También con bastante pista Hasta llegar aquí, por ejemplo Y un poquito hartos Hasta las mismas narices De tanta pista Tanta tierra Y tanta leche Esta mañana de urde la ha cogido Y se ha picado un borrazo pequeño La doble un poco el cambio Y un poco la defensa Y aquí un poco Y nada más No prácticamente nada ¿Cuántos kilómetros hemos hecho hoy más o menos? 350 así, ¿no? ¿350? ¿350 así, no? ¿O 400? 500 ¿500? ¿Más de 500? Bueno, ¿estas tiradas en las que hago yo normalmente? O sea que tampoco Tenías ganas ahora de hacer esto Bueno, pues nada más ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos recogido aquí Entonces están haciendo aquí Los petates Ahí están subiendo las presiones Porque las tuvimos que bajar Para ir por las pistas Y las sendas Así que están subiendo ahí Un poco las presiones Y bueno, pues nada más ¡Vaca! ¡Vaya para allá! Vete a por el pequeño así ¡Va por ti, Edu! Cuidado macho que La lengua es muy áspera Y te la meten en Te pegan un bocado Que no te coja el dedo Deja, déjala, déjala Es que no quiero que me chupe Ahí, ahí, ahí Es que tú que no es un perro, tío Que no come galletas Cuidado, cuidado Sienta Vale, vale Venga, déjala ya ¡Paca! Tira para allá a comer hierba Que está más rica No, no, que esto es una pocket Esto no se come Tira, tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá ¡Hala! ¡Tira para allá! ¡Vamos! ¡Tira para casa! Ya tiramos para casa Allá subíamos aquí Con una niebla interesante Que parecía que iba a ser esto Infernal Pero de repente se quitó Seguía haciendo sol por la tarde Y bueno, no se estuvo mal Pues va a ser un viaje Unos cinco días, ¿no? Salimos el sábado Volvemos a ver miércoles Y unos dos mil kilómetros Llevamos Unos ochocientos cincuenta Esta marca Ochocientos sesenta y dos Pero Tiene como un Superávit Digamos P de déficit Pues estaba poniendo Más kilómetros De los que son Nada, pero Poco Un uno Dos por ciento Y Claro, serán unos Mil ochocientos cincuenta Más Cuánto marca el GPS Tanto bachino No lo puedo ver Trescientos Ochenta y ocho Pues Bueno Trescientos ochenta y ocho Tirándote para la izquierda Que nosotros Vamos a tirar por la derecha Ahora Se entrar Veinte o treinta menos Otros Trescientos cincuenta Digamos Pues son Dos mil doscientos kilómetros No está mal El primer día Sí que fue más intenso Con toda la ida Andorra Y después El pic negre Se leen unos Setecientos cincuenta Ese día El siguiente fue Principalmente Pistas Muy lentas Toda la pista De los contrabandistas La parte del Pirneo Catalán Que todavía queda De la Transpirinaica Y Se saldrían Nada Doscientos cincuenta O así Pero De ir en Segunda Tercera Todo el día Unas subidas Que la moto Iba todo el rato En cinco rayas Con el ventilador Pero bueno Unas vistas Impresionantes Por ahí El tercer día Que Ese día Dormimos ahí En Huesca ¿No? En En un camping Ahí de Huesca El tercer día Pues Continuamos un poco Siguiendo La Transpirinaica Por Por Zona De carretera Porque Cogía por ahí Todo el Cañón De añisclo Que Bastante Interesante Que también En 20 kilómetros Se ha encajado En la En la roca A yo que sé 80 100 metros De profundidad Está Bonito Y salimos En vez de Coger Hacia Sabiñanigo Por Pista Seguimos Por la Carretera Desde Ebroto Que Esa Ya La Conocíamos De hace Tres Años Que Acampamos Por ahí En un Campín Hasta Viescas Viescas Sabiñanigo Sabiñanigo Volvimos a Coger Un poco El El Track Pero Fue Muy Muy Breve Porque Hacía Un calor De la Hostia Y Además Ponía En una Pista Que No Se Podía Pasar Típico Previo Paso Excepto Vehículos Autorizados Pues Nos Dimos La Vuelta Y Nada Pusimos Dirección ¿A dónde Fuimos? Hacia La Estación De Canfran Que es El Pueblo De Abajo ¿Cómo Se llama La De Arriba El Pueblo De Arriba Eh 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 No Me Sale Eh Sale Chabonix Pero Eso Francia Bueno Que está Al lado De Astún ¿No? Bueno Pues Esa Y Ahí Dimos Una Vuelta Ese día Fue Principalmente Pues Eso Carretera Después Pasamos Por La Pier De San Martín A Isaba Y Volvimos Por La Rau Donde Acampamos Por Ahí Y Y Ya El Siguiente Día O sea Ayer Pues Terminamos De Cerrar Por Roncesvalles Y Nos Pegamos Aquí La Machada De Venirnos A Cantabria Que Si Saldrían Pues 350 Me acuerdo Yo Que Marcaba A ¿Dónde Marcaba? Ah Bueno Bueno No sé Pero Si Saldrían 500 500 Porque Por La Mañana Ya Hicimos Unos Cuantos Y Después 350 Más Unas Pistas Por Aquí Unos Puertos Que No Conocíamos Otros 500 Kilómetros Y Pues Eso 360 Para Rematar Así Que Nada No Está Mal No Está Mal La Verdad Es Que El Tiempo Ha Acompañado Bastante Solecito Temperatura Agradable Más O Menos Bueno Agradable Por Los Cols Porque Bajabas A Los Valles Y Te Achicharraba Vivo O Por Los Caminos Yendo A 20 Por Hora Pues Igual Pero Bueno Que Que No Ha Llovido Que Cuando Te Levanta Ya Está Aquí El Sol Calentando Así Que Bien Bien Y Bueno Un poco Más Aquí Es Donde Nos Pusimos El Año Pasado En El Embalse Este En Una Esquina Que Hay Y Ahí Se Veían Ayer Tiendas También Acampados Y Bueno Por ahí Sale También Una Pista Que Debe Conectar Con El Puerto Que Subimos Ayer Bueno El Puertecines Por Pista Que Decidimos Pues Bueno No Arriesgar E Ir A La Aventura Por Si Acaso No No Era Factible O Era Yo Que Se Complicado O No Daba Justamente Aquí Pero Es Que Ya Había Visto Un Google Earth Que Si Que Comunicaba ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué Para Acá Aguamentación Nada más Pues Este Efectivamente Lo han Puesto Ahora Porque Antes Era Camino Estarán Caminín Y Ahora Nos Falta Bueno A Corto